Elévan a 47 el número de muertos por los terremotos que asolaron el sudoeste de Japón. Así lo han asegurado las autoridades japonesas. Entre las víctimas contabilizadas se encuentra una mujer de 51 años que falleció a causa del síndrome de la clase turista, al sufrir una trombosis derivada de una posición fija cuando ya estaba en el hospital. Al menos otras 18 personas que se habían trasladado a sus automóviles tras quedarse sin hogar han sido hospitalizadas con el mismo diagnóstico, lo que ha generado inquietud entre los servicios sanitarios por la posibilidad de que se registren nuevas muertes por este fenómeno. Los dos potentes terremotos golpearon el jueves y el sábado las prefecturas de Kumamoto y Oita en la isla de Kyushu, en el sudoeste del archipiélago nipón. Unos temblores que han causado más de mil heridos y más de 95.600 personas siguen evacuadas y continúan pernoctando en edificios municipales, colegios o incluso en aparcamientos. El primero de los dos terremotos más potentes, de 6,5 grados de magnitud en la escala abierta de Richter, golpeó la zona la noche del jueves, mientras que otro de 7,3 tuvo lugar en la madrugada del sábado, provocando el derrumbe de construcciones y corrimientos de tierra, especialmente en las localidades de Masiqui y Mamiasu.